La cosecha de pistachos en Grecia, principal productor de la Unión Europea y uno de los mayores del mundo, está en peligro. Las lluvias torrenciales que cayeron entre abril y junio en las regiones donde prolifera este cultivo han provocado el desarrollo de bacterias e insectos que hacen estragos en los árboles. La bacteria que causa el daño está en el suelo, emerge desde la raíz. Estas marcas indican que sigue su progresión y que la situación del árbol está empeorando. Solo en la zona de Mégara, en Ática Oriental, más del 20% de los árboles están infectados y otro 6% agoniza, porque esta nueva bacteria ataca las raíces más robustas. Las lluvias combinadas con un invierno suave han obligado a adelantar la cosecha del pistacho que está prácticamente finalizada. Normalmente tiene lugar a mediados de septiembre.